Aquí tiene, doctora. Tómese esta aguita con azúcar que le traje y tranquilícese. Mire que sus nervios suyos le hacen daño al bebé y no es bueno. Ay, doctora. Yo sé que controlar los nervios y el amor es muy difícil. Siento rabia conmigo misma, Vero. Es que no puedo evitar amarlo. ¿Será que algún día lo voy a poder olvidar? ¿Te acostaste con ella? ¿Cuándo te vas a dar cuenta que con la única persona que me quiero acostar eres tú? ¿Cuándo? Y no supe valorar que yo fui tu primer amor, el primer amor. Te guardé en el diagón de mis recuerdos.